Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. Mientras exista un dominicano como yo, como tú, y como ellos que están ahí, hay esperanza. Solo se necesita que una persona encienda la luz. Ellos se robaron esos fondos y ahora ellos te están diciendo a ti, a mí, que tú y yo tenemos que pagar impuestos porque si no, nos van a meter presos. Y me surge una pregunta. Entonces, la política es el arte de servir y el político es un servidor público que se debe al público. Y nosotros lo que tenemos es que aprender a exigirle al político y a desmontarlo del aire que tiene el político. Porque aquí los políticos se creen dioses plenipotenciarios que están por encima de la misma constitución. El mundo se hacía la pregunta, pero ¿cómo es que República Dominicana se recupera? Y el dominicano, como dice el buen dominicano, josea de una manera que maneja recursos. Leonel anda suelto haciendo campaña con Fonglode. O sea, tenemos todo lo que se robaron en este país en las últimas gestiones. Esas personas se quedó, ¿con qué hacerle dos platas a la República Dominicana con aire acondicionado, como dice Roque? Dice Roque, yo no voy a votar, porque yo no creo en política. Los políticos son todos iguales. ¿Qué mensaje usted le mandaría a esas personas que no quieren votar? Que no creen en los políticos, que no creen en la política. ¿Qué mensaje usted le mandaría a esas personas? Tenemos que cambiar. Son el mismo tipo de personas que piensan que el dinero es malo, que el poder es malo, ¿entiendes? Y hay cosas que le damos, o sea, los políticos que están ahora mismo le han dado un giro diferente a lo que es bueno. Ajá. ¿Qué mensaje a usted le mandaría a esas personas? Mira, es que esto es un tema de moral. Y eso es como cuando tú te comes algo que tú sabes que te hace daño, pero de igual forma te lo comes. Eso es un tema de moral. Si tú sabes que Leónel te puso la vida en China cuando te quebró el negocio, si tú sabes que Danilo llenó el país de pitices, si tú sabes que Luis Abinadel te está privatizando todas las estructuras, entonces es un tema de moral. Tú eres el que está eligiendo a esas personas, pero lo que sucede es que no había opciones. Entonces, ahora estamos poniendo un menú diferente dentro de las opciones existentes. No debes perder la fe. Y recuerda algo, eso no se trata de que la política es mala, no. La política es muy linda. Es el arte de servir a los demás. Y decían que quien no nació para servir, no nació para vivir. Entonces, la política es el arte de servir y el político es un servidor público que se debe al público. Y nosotros lo que tenemos es que aprender a exigirle al político y a desmontarlo del aire que tiene el político. Porque aquí los políticos se creen dioses plenipotenciarios que están por encima de la misma constitución. Entonces, la gente también confunde una cosa con la otra. El político es un inversionista internacional. Vamos a poner este ejemplo. La empresa es el Estado y el pueblo son los operarios. Entonces, el pueblo es quien produce los fondos para que ese motor llamado Estado funcione. Pero el Estado, no somos nosotros, nosotros no somos el Estado. El Estado es la institución burocrática que con el dinero que nosotros producimos, lo meten en el sistema y se lo dan a estos inversionistas, que serían los senadores, el presidente y personas de fuera que manejan esos hilos. Entonces, nosotros tenemos que entender, caramba, pero ¿qué recibimos nosotros como pueblo? Porque nosotros no somos el Estado. La gente piensa que el Estado es el ciudadano. No, el Estado es una institución burocrática que explota y crea reglas para sacarle beneficio a los ciudadanos cuando el mismo Estado no le provee ni le da nada a ese pueblo que hay. No se puede cambiar el deseo de que las cosas en este país se puedan transformar. No puedes perder la fe. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras exista un dominicano como yo, como tú y como ellos que están ahí, hay esperanza. Solo se necesita que una persona encienda la luz. Mira, hay una frase de un gran pensador que dice, Una sola persona haciendo ruido hace más ruido que cien mil callados. Yo me he convertido en esa persona que hace ruido. Una sola persona haciendo ruido hace más ruido que cien mil callados. Entonces nosotros, mientras exista una persona que pueda hacer ruido, hay esperanza. Hay esperanza para transformar el país porque lo logró Estonia, lo logró Singapur, lo está, Malasia está de cabeza haciendo transformaciones. Mira el Salvador como hizo un cambio. Entonces, oye, nosotros no somos los últimos de la lista. Todavía hay esperanza. Todavía podemos salvar la nación. Pero eso no depende de mí nada más. Eso también depende de ti. Yatila, no han creado muchas leyes. Leyes que los que la crean no la cumplen. Quienes inventan los procesos, nunca le preguntan a quienes pasan por los procesos. ¿Qué mensaje tú le mandaría al que vive el día a día, a esos motocondros que son los más disociados por esas leyes? Mira, la gente informal de este país es la que hace que este país funcione. Mientras grandes economías han colapsado, como en el año 2001, el año 2008, que han sido años de colapsos financieros, el mundo se hacía la pregunta, ¿pero cómo es que República Dominicana se recupera y el dominicano, como dice el buen dominicano, josea de una manera que maneja recursos? Es por la informalidad. Las personas informales de este país, como motoconchos, como mugoneros, como vendedores de fruta, las mujeres del salón, el que tiene una cafetería, un carrito de hot dog, tienen que luchar por mantener esa estructura. Porque el sistema que viene ahora con su Agenda 2030, el objetivo es digitalizar a todo el mundo de manera tal que todo sea manejado por ellos. Imagínate tú que hasta los carritos del aeropuerto ya los privatizaron. A partir del 15 de marzo entró vigente una ley que el carrito era gratis y ya ahora eso le pertenece a una multinacional. Entonces todos los negocios informales, que los capitales son nuestros y que nosotros podemos comprar la casita, comprar la tierrita, comprar estas cosas, esos capitales ellos los quieren privatizar para que una persona de otra nación invierta en eso y se lleve esos capitales para su país. Para que la gente entienda, ¿cuáles son esos negocios informales? Los negocios informales son lo que acabo de mencionar. O sea, tú tienes un negocio informal cuando tú no estás en el sistema de generar una factura con comprobante fiscal para tú transparentar ese bien o servicio que tú compras y vende. Todo el que vive de la informalidad, o sea, el tipo que vende la fruta en el camión, el motoconcho, la señora del salón, el de la cafetería, el que tiene el carrito de Jodó, esos son negocios informales. No tienen una estructura contable, no manejan, no están inscritos los empleados en la TCS, son cosas informales. Entonces, si el Estado a ti no te provee ningún medio, no te da un empleo digno, no te garantiza seguridad social, no te garantiza seguridad ciudadana, el Estado no puede perseguirte a ti para que tú dejes de ser informal, meterte una ley de factura digital obligatoria y meterte cinco años de cárcel cuando el Estado a ti no te está proveyendo nada. Estamos callando los ridículos, mientras los 35 del Comité Político del PLD andan sueltos. Leonel anda suelto haciendo campaña con Fonglover. O sea, tenemos todo lo que se robaron en este país, en las últimas gestiones. Esas personas se quedó con hacerle dos plantas a la República Dominicana con aire acondicionado, como dice Roque, y sobra dinero. Ellos se robaron esos fondos y ahora ellos te están diciendo a ti y a mí que tú y yo tenemos que pagar impuestos porque si no, nos van a meter presos. Y me surge una pregunta. Bueno, los 14.000 puntos de droga que hay aquí en el país se jodieron porque si le van a meter factura digital, entonces todos esos puntos de droga, eh, quiero un gramo, déjame escribirle a la DI para que me mande la factura. No porque al platanero lo van a obligar a eso. Entonces, si al platanero lo van a obligar, tú no me vas a decir a mí que tú tienes el punto de droga y la factura digital obligatoria no te va a aplicar a ti. Te tiene que aplicar. Claro que te tiene que aplicar. Porque si le aplica a la del salón, al de la cafetería, al de la yuca, al motoconcho, y todo el mundo se tiene que formalizar porque si no le van a meter 5 años de cárcel, los 14.000 puntos de droga que he registrado en el país, entonces tienen que entrar en ese mismo proceso porque si no le van a poner 5 años de cárcel. O sea, que si uno sale en un salón y nos paga una factura, le van a meter 5 años de cárcel. Sí, exacto. O sea, lo que quiere el Estado es que cuando yo me vaya al salón informal a lavarme la cabeza, de los 200 pesos que la muchacha te va a cobrar, hay 150 que son de los productos y de mano de obra, de los 50 pesos que la muchacha del salón se va a ganar, el Estado quiere que le paguen el 52% más 18% de ese dinero. Que el Estado no está percibiendo ese dinero porque si no tú estás lavando dinero porque tú no le estás pagando ese dinero al Estado. Aparte de que ellos compran, no te compran el producto para un impuesto. Exacto. Sí, pero ese no es el impuesto. Yo quiero el impuesto sobre la renta que es el impuesto de las ganancias netas tuyas de tu negocio. O sea, tú te ganaste 1.000 pesos ese día vendiendo los hot dogs. Tú de esos 1.000 pesos gastaste 500 en el cachú, la mayonesa. De los 500 limpios, limpios, limpios que te quedaron. De esos 500, el gobierno quiere el 52%. 25% que pagas tú como persona física y 27% que deben pagar el negocio. O sea, que desde que se elabora el producto y se detalla, o sea, quieren cogerle también impuesto a tu ganancia, a la ganancia. A esa ganancia que el informal ahora mismo no está pagando ese impuesto que se llama impuesto sobre la renta, de ese impuesto, el Estado le va a caer encima a eso. Pero yo me pregunto que por qué no le ha caído encima al comité político del PLD. Porque por qué no van a buscar todos esos millones que se robó el comité político del PLD y todos los fondos y todas las vainas de Leónel de Fonglode y todos los escándalos de fraude que hay aquí. Más todo lo que se están robando, los perremeístas, que se le declara una vaina de corrupción aquí como la ministra de la Juventud que salió en un acto de corrupción del Ministerio de la Juventud y la asignaron como cónsul en vaina en España. Es una locura. Yadira, ¿cómo se pueden reactivar todas las zonas francas que no están funcionando en este momento, que son una buena fuente de empleo? Mira, ahora mismo se está dando un fenómeno muy interesante. Y es que la economía global ha ido cambiando. Y dentro de ese mismo caos hay un beneficio. Y es que, por ejemplo, países como China, vamos a decir, países de Europa que están invirtiendo muchísimo dinero en inteligencia artificial, en el mismo Estados Unidos, hay un sinnúmero de negocios que para esos países van a ser infuncionales que a nosotros nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque si las cuotas de producir ropa y de producir cosas electrónicas o asuntos médicos en otro país como China, por ejemplo, ya ese país se está enfocando en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, el metaverso, la blockchain, la energía cuántica y todas estas cosas, esos espacios que sobran de manufactura textil o de procesos de ensamblaje van a pasar a países como los nuestros. Entonces, eso hace que en cierto punto nuestro punto geográfico se convierta en un punto atractivo para que esas empresas vengan a instalarse en el país. Entonces, lo que puede ser malo se puede convertir en algo bueno si se hace una buena gestión de la geopolítica internacional y se dejan de estar metiendo personas alcochadas ahí con cursitos de una semana para darle los cargos y empezamos a preparar un personal joven capacitado en geopolítica internacional que cuando vaya de cónsula a ese país, vaya de embajador, eso es como tú eres el presidente de la República Dominicana en ese país, tú puedas atraer capitales y puedas atraer inversionistas a la República Dominicana para tú hacer crecer tu país, que esa es la función de un embajador. Lo que pasa es que aquí le dan el cargo a la sobrina de la vicepresidenta o a la hermana de la vicepresidenta, la asignan como embajadora en Alemania, en Suiza o en España, la tipa cobra 50 mil dólares y se va a vivir para Miami. No puede hacer el trabajo. Es decir, ¿cómo identificar a un político que te está hablando mentira en tu propia cara? Por ejemplo, en Valverde, en la política pasada, el PRM ofreció 20 mil empleos, unos 10, creo que 10 mil a 15 mil empleos ofrecieron. Digo, iban a ver un viaje de empleo a los jóvenes, que a aquellos jóvenes que van a ver este video, que me van a desmentir si estoy diciendo la verdad. ¿Entiendes? ¿Cómo puede uno detectar a un político que le está mintiendo? Para tú hacer eso tiene que saber matemáticas. Para tú detectar que un político te está mintiendo, tú tienes que ser bueno en matemáticas. Porque la matemática desarrolla la lógica. Entonces, tú sabes que eso es como el seno, coseno, tangente, las fórmulas, las fórmulas matemáticas del álgebra elemental y la trigonometría. eso te permite hacer un análisis y tú dices, pero vayan acá. ¿Y cómo tú vas a crear los empleos si tú estás creando una ley para desapropiar a la gente? Porque eso no tiene sentido. O sea, la pregunta es, cuando un político va a un sitio y te dice, en esta comunidad nosotros a la juventud le vamos a crear 15.000 empleos, ¿cómo lo vas a hacer? Esa sería la primera pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos que tú vas a utilizar para crear esos empleos? Segunda pregunta. ¿En qué tiempo tú vas a crear esos empleos? Tercera pregunta. ¿Con cuáles recursos tú cuentas para crear esos empleos? ¿En qué áreas usted va a crear esos empleos? ¿Y cómo se van a desarrollar esos jóvenes que van a tener que tener esas habilidades y esas capacidades para ocupar todas las otras mentiras de las preguntas que te hice más atrás? Fácil, a mí no me van a vender yo esa película. Eso es imposible que a mí me vendan eso porque cuando tú me dices, yo voy a crear y vender mi empleo, yo te voy a decir ¿en qué? ¿Cómo? ¿En qué tiempo? ¿De dónde van a salir los inversionistas? Porque los 15.000 empleos de Mao serían para los pittices que se lo crearon. Porque si tú dices, bueno, aquí tenemos 300 tareas de tierra que las vamos a sembrar de plátano porque llegaron cuatro empresas y las van a poner ahí a sembrar esos plátanos, entonces vamos a hacer 40 empacadoras y en esa empacadora vamos a necesitar 15.000 personas. Esa sería la respuesta a hacerle la pregunta a un político que vaya a hacer eso. Entonces yo estoy dando la respuesta ¿cómo se conseguiría? Entonces eso no es lo que tenemos. Ellos solamente dicen que van a crear empleo pero tú te tienes que hacer la pregunta ¿cómo lo vas a crear? Porque eso no es con la boca que tú lo vas a crear. Eso viene de un proceso de inversión y el joven tiene que decir ok, si van a crear 15.000 empleos ¿en qué áreas? Porque los 15.000 empleos no están diciendo cómo es. 15.000 empleos cargando dinero en una finca para los pitices. Ya te lo crearon los 15.000 empleos pero tú no estabas, te lo dijeron pero no te dijeron que tú ibas a participar. Hacemos, le dijeron eso y no están participando. No están participando. No se dio cuenta que lo que iban a hacer es un cambio de gabinete sin cambio de gobierno sin cambio de personas. Exacto. Pero era lo mismo puesto que iban a estar ahí ni más que era más empleo y en la final están la misma gente porque ni siquiera metieron gente nueva. Exactamente. Hay gente que se quedaron que no están recibiendo nada, ningún empleo. Claro que sí. O sea, yo detecto cuando una persona viene a mentirme. Yo lo detecto de una vez. Por ejemplo, tiempo atrás, hace ya par de semanas, una persona que está pirando, ya no, no voy a mencionar nombre, pero él vino como a hacerme política. No, que estamos a la orden. Yo le dije que tenía que hablar algo con él, ¿sabes? Él me dijo que estábamos aquí, me habló filosóficamente y yo personalmente le dije que no me gusta que me hagan política. Al final se está convirtiendo en lo que yo rechazo, ¿tú entiendes? Lo que a mí me da asco de los políticos. Del sistema. Exacto. Entonces, le dije no haga eso que eso se ve mal en usted. Es una persona muy humilde que puede conseguir lo que sea en la política, puede llegar a lo que sea porque usted es una persona que yo la conozco como una persona transparente, no se convierte en una persona filtrada, o sea, no me va a política que no me gusta y se lo dije, ¿sabes? Muy bien. Ahora hay personas que son tan descaradas que ni quisiera hablar con ellos, tú sabes, como que no quiero ni siquiera hablar con ellos porque es una pérdida de tiempo total, o sea, hay gente que no uno puede perder el tiempo. Esas son gente que yo lo que le aconsejo a los obreres que lo dejen en su nube, lo dejen en su nube y se le muevan de abajo que al final ellos se van a caer solitos, ¿entiendes? Y apoyen lo que ustedes crean que es correcto. Así mismo es. Determinen, investiguen, ponganse a estudiar a la persona y apoyen lo que ustedes crean correcto. Por eso yo vengo aquí a conocer a Yadira y apoyo a Yadira incondicionalmente. No quiero nada de Yadira. Yo no tengo nada que darte tampoco. Aunque no tengo nada que darte. Pero es un hombre que aunque no tenga nada que darte, que toma 500 para que vote por mí, tiene mucho que darle al país, tú entiendes, porque va a cambiar la forma de hacer política, va a cambiar la forma de trabajar, de crear los procesos, de las leyes. O sea, va a cambiar todo para bien. Y no que va a cambiar todo, sino que ya todo está ahí. Si no va a ser que se cumplan las cosas que no tienen que cumplirse. O sea, por eso yo la voy a apoyar a ella y le invito a todo el mundo a que la apoye también.